El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, éste recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentran, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alegrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabras del Señor. Pues hoy, dentro de estas parábolas, Jesús usa una de las imágenes más antiguas de cómo el Señor ve a su gente, de cómo el Señor se relaciona con sus hijos e hijas. Aquí, en la primera parábola, el Señor nos da a nosotros, como parábola, la realidad de que un pastor se da totalmente en salvar a sus ovejas. Para la gente en ese entonces, esta imagen de un pastor y su rebaño era algo que vivían ellos día tras día. Era una imagen que era una gran parte de la vida diaria de la gente. Por muchos, muchas de la gente vivían y recaudaban su dinero por medio de los rebaños, por medio de ser un pastor. Desde el Antiguo Testamento, desde los primeros años de el Señor tener relación íntima como padre e hijo con su gente, esta imagen de que la gente de Dios son parte del rebaño y que el Señor es el pastor. Otra vez, es una de las imágenes más poderosas y más antiguas. La realidad es que las ovejas entre sí dependen totalmente del pastor. El pastor es el que sabe dónde ir para proveer a su rebaño su comida, el pasto, para que el rebaño come. El pastor es el que sabe dónde están las quebradas y los ríos necesarios para poder dar agua a sus ovejas. El pastor, también a lo último, él tiene que tener fuerza y valor para poder combatir contra los leones, contra los lobos y los ladrones. El pastor no era uno calladito, uno humilde o uno débil. Para un hombre ser un pastor, otra vez, tenía que tener fuerza, tenía que tener valor para poder proteger y proveer por su rebaño. Aquí, pues, en la primera parábola, el pastor es imagen de Dios y no sólo de Dios en el cielo, sino que el pastor es el imagen, uno de los imágenes más perfectos de Jesús, quien es Dios y a la misma vez es hombre verdadero. Es por eso que el Señor Jesús, uno de los títulos más importantes que tiene el Señor, es el título del buen pastor. Es porque, por medio de su poder, por medio de su sabiduría eterna, el Señor sabe lo que nosotros, como sus hijos, el Señor sabe lo que nosotros, como su pueblo, necesitamos. El Señor sabe cómo darnos de comer dentro de la Eucaristía. El Señor sabe cómo refrescarnos con las aguas benditas, con la agua del bautismo. Y también, a lo último, el Señor nos protege por medio de los sacramentos, por medio de su sacrificio. El Señor, como un buen pastor, nos protege de Satanás y de los demonios. Los cual, los demonios y Satanás, ellos trabajan como un león, como un lobo y como un ladrón, buscando la forma de cómo quitarnos de la compañía del buen pastor. Los demonios y Satanás buscan la forma de cómo atraernos a nosotros, como los hijos de Dios, para abandonar al rebaño del Señor. Esto es lo más básico de lo que el Señor desea compartir con nosotros dentro de esta parábola. Pero, la realidad es que aquí, en esta parábola, hay un detalle que le hubiera sonido bien raro a la gente que escuchaban al Señor. Jesús le dice aquí, le hace la pregunta, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo para buscar la que se le perdió? La realidad aquí, mis hermanos, es que no habría ningún pastor que abandonaría noventa y nueve ovejas seguras, donde Él sabe dónde están, para ir y buscar sólo una oveja. Este detalle le hubiera sonido bien raro a la gente, porque ese tipo de acto, ese tipo de pensamiento, a ningún pastor le hubiera pasado por la mente. ¿Quién va a arriesgar perder hasta más ovejas? Si no sólo que se vayan a otros lugares donde Él no sabe dónde están, pero también a arriesgar a los leones y lobos y ladrones que lleguen antes de que Él regrese. La realidad es que no hubiera habido ningún pastor que abandonaría noventa y nueve para buscar sólo uno. Pero el Señor da este detalle para reenforzar la realidad, para reenforzar la verdad de que Jesús, Él, siendo Dios, Él tiene un deseo para salvar y proteger a sus obesas de una forma que ningún pastor humano hubiera tenido en su corazón y en su mente. A lo último, Jesús es el pastor perfecto. Jesús es el pastor de valor y de fuerza de verdad. Otra vez, mis hermanos, cuántas veces nosotros vamos a confesión, cuántas veces nosotros deseamos quedarnos con el Señor otra vez y otra vez y otra vez, pero por medio de nuestra debilidad, por medio de nuestros vicios, cuántas veces dejamos otra vez y otra vez la compañía del Señor, cuántas veces dejamos el amor y la misericordia de nuestro Dios. por nuestra parte, el amor que tenemos hacia el Señor es una bien débil, es un amor derrotada muchas veces, pero podemos dar gracias y alabanzas al Señor que nuestra salvación no depende de nosotros, nuestra salvación no depende de nuestro valor y nuestras fuerzas, sino que sólo dejemos que Jesús quien es el buen pastor nos lleve a la vida eterna, nos lleve a poder recibir la comida necesaria, las aguas necesarias y si nos perdemos podemos estar seguros que cada día que tenemos vida el Señor está dispuesto a salvarnos otra vez, cada día que tenemos vida podemos tener por seguro que el Señor nos está buscando, que el Señor está y tiene un deseo de cargarnos por sus hombros para traernos otra vez a su iglesia, no sólo aquí en la tierra, sino para devolvernos así a su gente, a su pueblo y a su iglesia eterna en el cielo. Hoy, mis hermanos, si hay algo que nos aparta del Señor, si por cualquier razón nos sentimos apartados y perdidos en este mundo, que simplemente le demos al Señor la oportunidad de salvarnos, que le demos al Señor la oportunidad de cargarnos por sus hombros y llevarnos otra vez a la seguridad y al amor. El Señor desea buscarnos y salvarnos. Le dejamos al Señor la oportunidad de ser el buen pastor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.